este es nuestro planeta y tiene las condiciones idóneas para que exista la vida entre ellas el agua desde el espacio luce como un gran planeta azul debido a que un 70% de la superficie se encuentra cubierta por agua el elemento vital que hace posible la vida de todos nosotros constantemente vemos imágenes de impetuosos océanos caudalosos ríos y grandes lagos pero a pesar de todo ello nos encontramos en una crisis de agua donde este elemento tan vital es negado a millones y millones de personas alrededor del globo esto disminuye drásticamente la calidad de vida atrae enfermedades y un mayor número de muertes porque ocurre esto si hay tanta agua en nuestro planeta primeramente debemos comprender el agua en cifras así te darás cuenta que la cantidad real que poseemos no es tanta del total de agua disponible en el mundo 97.5% es salada es decir el agua de mares y océanos esta agua aunque indispensable para la vida no es funcional para las necesidades humanas no la podemos beber no podemos bañarnos con ella o usarla en las industrias el 2.5% restante es agua dulce la que si nos gusta la que si funciona desde aquí ya verás que es muy poca comparación del agua salada pero aún hace falta clasificar este pequeño porcentaje es decir de este 2.5% no está plenamente disponible a todos nosotros del total de agua dulce disponible un 70% se encuentra congelada en los polos y glaciares estas gigantescas masas de hielo que ayudan a regular la temperatura mundial ahora tenemos el 30% que se encuentra bajo la superficie lo que conocemos como agua subterránea que hace difícil su obtención y finalmente escúchalo bien menos del 1% se encuentra en ríos lagos y en la atmósfera en general este pequeñísimo porcentaje es el que utilizamos para cubrir nuestras necesidades gran parte de todos los seres vivos no solo los seres humanos pero como se invierte o quien usa en mayor medida el agua potable quien abusa más del agua potable no es un secreto y es el sector agropecuario el que nos provee de frescas verduras y grandes filetes aquí y sobre todo al producir la carne se gastan millones de litros de agua limpia cada día se cree que casi el 69% del agua extraída va a parar a este sector inmediatamente nos encontramos con el sector industrial aquel que produce la ropa los electrónicos y bienes de consumo aquí se vierte el 19% del agua extraída y finalmente personas como tú y yo en nuestros hogares y pequeños negocios usamos apenas el 12% del agua dulce extraída también existe otro factor para que el agua sea negada a millones de personas a nivel mundial y es el costo de llevarla hasta donde se encuentran las comunidades de personas ya que muchos de estos asentamientos están muy lejos de las fuentes de agua y también en países en vías de desarrollo y llevar agua limpia hasta allí requiere una infraestructura enorme y costosa algo que no todos los gobiernos están dispuestos a hacer o de plano no se pueden permitir aunado a todo esto llevamos a cabo prácticas poco favorables con el agua por ejemplo la usamos para contaminar más agua al verter químicos peligrosos en la alcantarilla como el aceite de auto lo que nunca debes hacer por cierto otra práctica es en fábricas cuando utilizan agua limpia para la producción y se deshacen de los residuos en tuberías que desembocan en fuentes de agua que finalmente terminarán siendo inservibles para la vida por otro lado nos encontramos con el pobre tratamiento del agua es decir cuando se usa y una vez contaminada a dónde va a parar en países desarrollados gran parte de ella va a plantas que eliminan las toxinas y residuos no deseados pero en países pobres se vierte directo en ríos lagos y otras fuentes de agua como dijimos anteriormente esta lamentable situación se cobra la vida de millones de personas cada año que usan agua contaminada para poder existir el agua tan vital y necesaria para cualquier forma de vida actualmente es poco valorada por los seres humanos y de seguir con malas prácticas no sabemos hasta qué punto podría permitirse su uso sin restricciones la agenda mundial para 2030 contempla y planea que para ese año ninguna persona sufra por la escasez de agua pero para ello debemos crear e implementar maneras sostenibles para el manejo del agua no olvides puntuar y suscribirte para seguir viendo este tipo de vídeos también puedes seguirnos en facebook e instagram ahí compartimos más información